queremos hacer este vídeo extra para que veáis lo que en apenas 24 horas se degrada un circuito de copa del mundo por eso incidimos tanto en el track world cuando hablamos y cuando veis los vídeos de que se va a destrozar porque se va a destrozar se van a destrozar las líneas primero por el número de corredores que bajan segundo por las lluvias que aparecen y tercero porque la lógica erosión simple del tránsito de corredores pues va haciendo que esto se destroce si le unes a todo esto a que estos son corredores de copa del mundo con el mayor nivel fuerza y técnica significa que todo el circuito va recibiendo impactos grandes erosionando extraordinariamente más todo el terreno por lo tanto aquí veis un ejemplo están los junior entrenando y los élite ya están por aquí mirando la degradación del terreno porque hoy es el día de cuál y hoy es el día importante donde las líneas tienen que quedar totalmente claras así que vamos a echar un ojito y os vais a hacer una idea de lo que es romperse un circuito no sé si llegáis a apreciar bueno se ve no pero luego como siempre haceros una idea de que en directo todo es más grande los agujeros que hay aquí vale ya no sólo de impacto sino para que la rueda entre en el sitio adecuado esto ya no es un peralte bonito continuo como estaba antes y esto es un ejemplo para un landing cuando está duro aquí está duro y la degradación obviamente no es igual que si fuera un terreno blando toda esta parte inicial está muy bien compactada otro ejemplo de la degradación en la frenada pues fijaros todos los agujeros que hay antes de entrar al peralte hacer es una idea en los cambios de nivel con lugares de charcos como estáis viendo todos estos agujeros antes de un despegue pues no son nada cómodos porque la bicicleta va a despegar de una manera menos noble que si esto fuera una rampa como la que visteis el día del trackwall fijaros aquí por ejemplo como se está degradando ahí el exterior que ya es difícil entrar a la grieta y veremos a muchos corredores que optan por no tener tan buena línea exterior y un poquito por encima de la piedra y otros que sean capaces de ajustar mejor en la grieta pues entrarán pero es que es cuestión de milímetros que entres bien ahí está bien aunque entres un poquito mal no aquí vienes por el interior porque vienes desde otra trazada desde aquí arriba pero fijaros la cantidad de detalles que hay en todo el circuito ahora en seco está exterior se está dejando de usar un poco más y vemos a más corredores probando el interior ahora veremos alguno es un paso estrecho complicado con muchas raíces de lado con este final delicado verdad hay que intentar subirse aquí un poquito más esto es contra penaltes es lo que tiene que en cualquier momento la rueda toca pues algo deslizante y pierdes el el tren delantero la clave para el interior es poder llegar hasta esa piedrita blanca que veis ahí lo más estable posible salvando todo esto y de ahí enlazar a la zona pues menos conflictiva fácil la teoría y como siempre difícil la práctica ahí está muy bien esta es otra de las entradas que les está volviendo loco a los corredores en el inicio de la en medio del bosque más o menos claro que fijaros todas las trampas que hay están empezando ya los dorsales blancos que son los élite primera bajada de reconocimiento como siempre se ve poco desde el vídeo para lanzada enlazada desde aquí hasta aquí pues no es fácil hemos visto bueno dani lo ha hecho y unos cuantos por supuesto que siguen haciéndolo entonces bueno vamos a ir mirando líneas ahí está efectivamente otro un poquito más corto no tan largo esta es la trazada todo interior y por ejemplo esto es exterior a interior os estaré dando cuenta la cantidad de agujeros que hay en todo esto al margen de las obvias piedras y pequeños saltos que hay esta es la degradación de la que de la que hablamos joder con el dani pues vaya línea más guapa interior que se acaba de marcar aquí fijaros aquí ya se está usando más la interior la exterior el agujero que tiene y medir ahí a la velocidad que bajas para entrar a apoyarte se está complicando por eso se está tratando de hacer la interior pero insisto de lo que va este vídeo la degradación del terreno y a la velocidad a la que vas como tienes que saber medir exactamente donde te colocas otro ejemplo de degradaciones pues todo esto estaba cubierto el otro día en el track world y ahora ves perfectamente todo lo que aparece y qué os parece la liada que hay aquí 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 donde cruza el río fijaros los agujeros que hay hay todo lo que se hace se estaba aterrizando ahí saltando esto ayer los entrenos pero está bastante complicado el landing aquí y se está utilizando más está en medio todavía hay alguno que hace el exterior pero fijaros el paso todo un dilema dos líneas dos grietas de landing en la parte superior y luego este paso frontal que obviamente tiene bueno tiene dos líneas una un poquito aquí y otra un poquito ahí pero si es un paso delicado otro paso más como veis esto es un no parar saber dónde metes la rueda la grieta adecuada para apoyarte en el peralte que como veis también es multi a esa velocidad por dentro no pasa nada pero luego van mucho más rápido claro de entrada charquito y de recepción más grietas y más raíces en condiciones deslizantes wow conseguir entrar por dentro aquí es uno de los objetivos porque fijaros el agujero que hay ahí y otra zona a la que vosotros mismos os podéis hacer una idea no es un sitio trascendental pero que veáis de de ir frenando 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 para entrar en esta zona pues aparecen todas estas raíces de debajo de la tierra no es cuenta en monorraíl desde que entras hasta que sale vaya vaya mira bueno el trabajo que están haciendo para ayudar a que derrene todo esto es brutal es de destacar están haciendo grietas por todos los lados para evacuar el agua del río que baja natural de ahí porque ayer esto era si está mal ahora no os haces una idea la locura que era ayer y aquí tenemos a win master por el interior un poquito y bruni que se acaba de salir ahí arriba y también entrando aquí al interior esa curva es difícil bien ojalá todo el circuito que estuviera en estas condiciones con un grip muy guapo sin sin charcos traicioneros ni zonas muy cambiantes de de terrenos hablando duro y simplemente pues nada buscar las líneas con la degradación adecuada todo un mix de contrastes este este circuito black snake dos diferencias de líneas no obstante el foco de atención pues tienes que tenerlo muy bien para que ninguna de estas zonas traicioneras te puedan hacer un susto bueno última curva y un gran dilema para no perder velocidad de cara al final bueno pues a pocos minutos de empezar la cual y desde valdisole ya os habéis hecho una idea de lo que cambia un circuito y a lo que se tienen que enfrentar los pilotos no